Hola, muy buenas a todos y bienvenidos aquí de vuelta a Minecraft. En esta ocasión les voy a traer una seed que me pareció algo bastante extraña. Y primero empezamos de que aquí es nuestro spawn. Y aquí tenemos un cactus que no se generó en desierto, sino se generó en un río, os pueden dar cuenta. Y además alrededor de él, el río. O sea, es bastante curioso. Pero ahí no es la parte que queremos ver. La parte que queremos ver está ya al fondo. Y vamos para allá. Consiste en una aldea, yo ustedes dirían, bueno, ha sido una aldea que tiene de especial. Pues que tiene un Desert Veil. Un Desert Veil tiene alrededor de un 10-15% de posibilidades de aparecer en un desierto. Y una aldea alrededor de un 25%. Como se pueden dar cuenta, es bastante extraño de que aparezca uno al lado del otro. Pero bueno, aquí lo tenemos. Hubiera sido más épico que estuviera aquí inmerso. Pero como se pueden dar cuenta, hay algo amaranjado ahí al fondo. Primero que nada, vamos a ver nuestra herrería. A ver qué tiene. Y como se dan cuenta, no es gran cosa. Un poco de armadura, algo de hierro, un poco de comida y un poco más de comida. Pero nos van a servir bastante estas manzanas. Ahorita lo van a ver por qué. No menciono a los aldeanos porque estos en cada generación son distintos. Y sí, ese es el centro de la aldea. Y como se dan cuenta, está cortado por algo extraño. Y como se dieron cuenta, está cortado por un templo del desierto. Así es. Este templo se generó justamente en medio de la aldea. El centro relativo es aquel. Pero vemos que el centro está más para allá que en realidad ahí. Y vamos a revisar qué tiene este templo. Así que entramos y tenemos un poco de hierro, un poco de algo inservible y una de estas armaduras para caballo, algo más de inservible. Y unos cuantos huesos que nos van a venir bien para los cultivos. Y como se dan cuenta, no es súper genial este templo. Pero vamos. Tenemos algo de oro que lo podemos juntar con estas manzanas. Y tener ya manzanas de oro en nuestro primer día de partida. Además de tener aquí unos aldeanos para poder hacer una granja de hierro. Y poder así, pues bueno, disfrutar de mucho más hierro y tener una granja de aldeanos para hacer tradeos. Así que aquí tenemos unos cuantos plantillos. Zanahoria, trigo y por aquí vi unas papas, exacto. Así que ya tenemos los tres plantillos aquí. Lo cual está bastante guay, al lado de nuestra Desert Bay. Y tenemos suficiente para hacernos un par de cubos o, no sé, unas tijeras. Ahí al fondo tenemos una sabana, lo cual es bastante guay. Y acá un forest, un bosque. Lo cual nos parece bastante genial, puesto que allá tenemos madera de acacia y allá tenemos madera de roble y de abedul. Así que pues bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. Sabía que algo malo iba a pasar. Pero nunca pensé que iba a ser de estas dimensiones. Nah, como no, si yo lo hice. Uh-huh. De aldeanos, calamardo. Ah.